¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi canción, un vasito de salsa ligado con reggaeton, pa' atrás, pa' atrás, que no te lleve el tiburón. Cuidado, gritan por el malecón. Dale hasta abajo, hasta abajo, como dice mi canción. Un vasito de salsa ligado con reggaeton, pa' atrás, pa' atrás, que no te lleve el tiburón. Cuidado, gritan por el malecón. Ay, mami, mueve eso, mueve eso, que hace lo que me gusta, dale suga, métele tu mago, hasta abajo, métele tu mago, de la guanda. Mami, mueve eso, mueve eso, que hace lo que me gusta, dale suga, métele tu mago, hasta abajo, métele tu mago, de la guanda. Dima Celia, Celia Cruz, dame luz con los cubanos, pa' pegarme como tú. Pa' mi dominicano, me respeto Juanlu, la muerta, Puerto Rico y más el Rivera, esto la chacún, autotruz, con la tumba, la rumba, la música de Oscar de León, porfíbalo a Zumba. Con este sentimiento está la tumba, dime tu boliche, dame tu sanduca. Dale hasta abajo, hasta abajo, como dice mi canción. Un vasito de salsa ligado con reggaeton, pa' atrás, pa' atrás, que no te lleve el tiburón. Mami, mueve eso, mueve eso, que hace lo que me gusta, dale Zumba, métele tu mago, hasta abajo, métele tu mago, de la guanda. Mami, mueve eso, mueve eso, que hace lo que me gusta, dale Zumba, métele tu mago, hasta abajo, métele tu mago, de la guanda. Mami, mueve eso, yo reconoo, tu mago, de la guanda.